Estos apartamentos están situados junto al puerto deportivo de Punta del Moral, en Isla Canela, a 8 kilómetros de Ayamonte, y albergan una piscina al aire libre de temporada. La playa se encuentra a solo 5 minutos a pie. El campo de golf de Isla Canela se encuentra a 4,5 kilómetros de los apartamentos. Esta localidad está situada junto a la frontera portuguesa, a 64 kilómetros de Huelva, y está muy bien comunicada con la autopista 49. Todos los apartamentos de Isla Canela Tours Marina disponen de terraza privada. La sala de estar está equipada con televisión y sofá y el baño incluye secador de pelo. Los apartamentos cuentan con una cocina equipada con lavadora, nevera, microondas, cafetera y utensilios de planchado. A poca distancia a pie encontrará un supermercado, además de varios restaurantes y tiendas. El complejo alberga un mostrador de información turística, donde podrá solicitar servicios de alquiler de coches y bicicletas. Si lo necesita, también podrá solicitar servicios de enlace con el aeropuerto. Además, a solo 50 metros de los apartamentos encontrará varias pistas de tenis, papel y baloncesto. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com